Hola, ya estoy de nuevo aquí Mirad, son bonitas, ¿verdad? Pero el otro día, cuando yo vi ese... No sé si os dije ya una vez ¡Ah, qué rico! ¡Mira qué bonito se ve ahí difuminado el árbol de Navidad! Un adorno, y aquí son como adornos especiales Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es... Creo que es día 4, ¿no? A ver... No, es día 5 de diciembre ya Y mirad qué desastre tengo aquí, tengo ropa por colocar, las almohadas de la cama O sea, literal, he estado editando hasta ahora Que hoy he subido el primer vlog más tarde Porque anoche me acosté como a las 2 Esperad, ¿de qué? ¿Alguien quiere subir al sofá? Dí, hola Gigi Hola Como a las 2, ¿no? No, ¿qué digo? Ayer fue más tarde, ayer fue a las 3 Ayer a las 3 de la mañana subí un InstaStory y esto A las 4 menos algo fue la última vez que miré el reloj En plan de que estaba... No me podía dormir de pensar que no había terminado el vlog Pero es que me quedaba dormida Y esta mañana me he despertado a las 5 y pico Porque esta se movía Y la he bajado a hacer pipí Ay, 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 ay Ya me he levantado, no sé qué Y ya no me podía dormir pensando en plan De me pongo ya a editar o no Y estaba destrozada He seguido durmiendo hasta las 7 menos algo A las 7 menos algo ha sonado el despertador de Pau Ya no me podía dormir pero seguía en la cama No, Gigi, los ojos no, cariño Se da con la patita en el ojo porque todavía lo tiene malo Y yo me doy con la manita porque me pica Pues eso, he estado hasta las 11 menos algo que se ha subido el vlog Y ya he decidido pintarme, vestirme, bendito Ver los saltos que pega esta niña Y ya está Hoy mi plan es pintar el árbol de Navidad y montarlo Lo que no sé si al pintarlo tendré que dejarlo secar Me da miedo que se me vaya la luz En fin Y por la tarde así me pongo a editar Y a ver si consigo acostarme antes Porque en serio Es que no me da la vida Porque como por el día grabo Pues no edito Y entonces edito por la noche Cuando ya Empiezo antes de cerrar el vlog Luego C, no cierro el vlog Y sigo editando Nada, espero que os estén gustando Yo no sé en qué embolado me he metido Y claro, creo que a la gente Le va mejor haciendo vlog más Porque No lo tienen que subir en cuando se levantan ¿Sabes? En plan, lo suben en su tarde Pero como vuestra tarde, mi mañana Yo justo es a las 10 de la mañana Me quería hacer las uñas Pero creo que me las voy a quitar Y me voy a poner mano a la obra Porque si no me van a dar las uvas Mientras me las quito Me las limo Me las pinto Y espero que se me sequen Me van a dar las tantas Entonces lo que voy a hacer Es recoger todo esto Hacer la cama Y ponerme con el árbol Desearme suerte A ver lo que me sale Mira, hoy me he puesto de blanco Y rojo Por navidad Quizá subí el primer vlog Y estoy emocionada No sé A ver, igual a vosotros Os parece una tontería O os da igual Pero como que tiene mucho trabajo Pensar las miniaturas El final este Cuando termina el vlog Que sale lo de suscríbete aquí No sé qué Diseñarlo La intro Pero no sé Nunca tiene una intro En el canal Me hace mucha ilusión Espero que os esté gustando De verdad Y que nada Que no me enrollo más Y que me voy a poner ya Que encima con esta señorita Rondando todo el rato Me cuesta el doble de trabajo Me he sentado aquí en el suelo Porque en el sofá Me subo del sofá Me bajo del sofá Me subo del sofá Me bajo del sofá Y me vuelve loca He decidido que me voy a pintar las uñas Ya que me las he quitado así Me lo quito del medio Me las voy a pintar de rojo Para ir más ching con mi jersey ¿No crees que yo así me puedo pintar las uñas? Gigi, porfa ¿Por qué no coge un juguetito? Ven, súbete aquí Siéntate aquí Ahí, siéntate aquí Ahí Muy bien Venga Pues eso Que tengo que buscar Cómo pintar el árbol de Navidad Entonces Digo, mientras así se me secan Mato dos pajaros de un tiro total Quiero ver varios tutoriales Para no cargarme mi árbol Porque como me cargue el árbol Ya sé que va a ser el nuevo más La nieve que he comprado Hola Ya estoy de nuevo aquí Que bien te huele el pelo Gigi Gigi ya Eso, que solo me faltaba a mí Cargarme el árbol de Navidad Y claro, la nieve que he comprado Es la más barata que había Bueno, solo había dos En realidad Una era para el cristal Y otra era para todo lo demás No, no, no Oye, no Y me da miedo No sé, que nunca lo he hecho Y me da miedo Ir yo ahora de Quiero tener un árbol Súper bonito blanco Y cargarme el árbol Que tengo que ya me gusta Y que encima nos costó Súper barato Ya te digo Lo encontramos de oferta En tal Que no sé si costaba 60 o 70 Y nos costó 13 Es que nunca se me olvidará Lo que nos costó Porque fue otra De las gangas Raquelate Bueno, debo tener un cuello Súper apetecible Por si no lo sabíais Porque aquí una se está volviendo loca Con el pelo y con el cuello Pintarme las uñas como pueda Y a quitarme Que me da un miedo Mancharme el pantalón Con la perra Es blanco Siento no mirar Pero es que ya sería Superwoman Si pudiese pintarme la uña Y mirar a la cámara también Mírala Porque es que soy mucho más cómoda Que el sofá Yo, ¿verdad mi amor? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Qué cosa más chica? Nada, ya he terminado de pintarme la uña Voy a mirar rápidamente Lo del árbol Me da cuenta que he tirado Todas las cajas de cartón Voy a tener que sacar Todos los zapatos de Pau Que están en una caja Se puede ser más pegajosa Que esta niña Madre mía Que está todo el día encima Pero estamos muy a gustito Mira, mira, mira Como se relaja Estamos muy a gustito ¿Verdad que sí, mi amor? ¿Verdad que sí? ¿Es preciosa o no es preciosa? Dame un besito ¡No! ¡No! ¡Gigi! ¡No! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Gigi! ¡No! ¡Venga, a tu cama! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién se lo está pasando bien por aquí? ¿A quién le parece un planazo armar el árbol? A tu cama Venga Allí no Aquí no Ve a jugar con tus juguetes Venga Me han llamado un segundo mis padres Me sento en el sofá y mira Y ahora no me quiero levantar Porque como estaba tan alborotada Mientras yo hacía el árbol Que tenía que estar con ocho ojos En el árbol En la cámara En el bote de la pintura En la niña Esto No me quiero levantar Para que no se alborote otra vez Pero dime tú cómo sigo Mirad cómo ha quedado Yo creo que ha quedado bien, ¿no? A ver Podría echarle todavía más Pero me da miedo dejarlo demasiado blanco Porque No sé Yo creo que quede efecto mojado No lo quiero blanco, blanco Efecto mojado, no Efecto nevado Efecto mojado Ya estoy yo como a la gomina Georgie Que, tío Me estoy dando cuenta de que todavía Tengo que limpiar el espejo Qué vergüenza Si mi madre Tiene que estar pensando Qué guarro Pero Ahora lo limpio Es que no lo he limpiado desde la mudanza Y yo soy honesta O sea, no lo he limpiado Porque como no está ni en su sitio ni nada Es como que lo llegamos Lo pusimos ahí Y nos olvidamos Nada Me voy a poner a colocar cositas Venga Que si no se me va a hacer de noche Y luego se ve muy feo Ahí he dejado a la niña A ver Lo que aguanta Y mirad Ahora voy a coger esta bolsa No sé cómo lo voy a hacer Porque la bolsa ha llegado destrozada De la mudanza Y ella se ha encargado de destrozarla todavía más Vamos a ver qué tenemos Estos son las luces Estos son nuestros Alcetines Para rellenar Esta cajita la compramos Hace dos años Mira el miseltote Este ¿Cómo se llame? Lo del beso Que está diciendo Harto un beso debajo de esto Está lleno de crismas Para mandar Porque el año pasado Sí que fuimos en navidad Pero el anterior no Entonces mandamos crismas A la familia Y amigos Y así Esta cosa Creo que la voy a poner En la puerta de la calle Esto lo voy a poner yo A los pies del árbol Pero ahora con esta niña Pues ya no sé Esta bandejita Que creo que ya no me gusta mucho Estos son platos de plástico De una cena Migo invisible que hicimos Esta es la estrellita O copo de nieve dorado Que pongo arriba Y aquí tengo bolas Y más adornos Tiene que haber más cosas Espera Con adornos Y aquí son como adornos especiales Esto lo compré en la tienda De segunda mano El año pasado Y me encantaba Este renito Ya viene Y el pepinillo este Que dicen que Antiguamente era tradición Colgarlo en el árbol Y buscarlo O sea Buscar uno de verdad Eh, 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 eh Espera Esto no Gigi, cariño Que colgaban uno de verdad Y lo buscaban Este de la bandera De Estados Unidos Este también Es uno de los favoritos Mío y de Pau Que es la carita de Papá Noel Todos estos son de hace dos años Estos cartoncitos Son de los regalos Del año pasado Se los corregue Esa etiquetita Los regalos No tienen nada escrito Pero me parecía monísimo Me daba pena tirarlos Porque el pompón es de verdad Y los cuelgo en el árbol también Todo esto está peligrando Lo voy a poner aquí en la mesa Porque aquí hay una señorita Intentando bajar del sofá Mirad Cuántas cosas hay por aquí Por favor Yo también quiero ¿Verdad? ¿Verdad, corazón? ¿Verdad? Tú estás muy tranquilita ¿Por qué no te duermes? ¿Por qué no te duermes? Va a ser una guerra Poner todo esto No sé si os dije ya una vez Que creo que sí Lo dije el año pasado Que estas luces Las compramos de segunda mano Donde está la perrita de aquí Las compramos de segunda mano En una tienda de segunda mano Estaban todas liadas Pensábamos que eran luces normales Y cuando llegamos a casa Vimos que era una red Típica para un matorral de la calle Pero es que os digo Que es súper práctico Porque literal se lía Y quedan súper parejas En plan para Cuando ilumina Queda súper parejo Porque están como un cuadradito ¡Gracias! ¡Gracias! Pues aquí sigo He cambiado ya el árbol del sitio Ahí está todo De haberlo pintado Y ya lo he puesto En la esquinita En la que creo que queda mejor Que creo que ahí está Como quitado del medio Y que se va a ver bonito En plan Cuando nosotros estemos en el sofá Como que lo vemos Lo único es Para esta niña Que bueno Que para esta niña No va a estar bien En ningún sitio Ella se va a tirar Por el árbol En todos lados Así que no sé Lo que sí he hecho esta vez Diferente es esto He colgado aquí los calcetines Un poco chapuceros Igual compro unos pinchos De estos para colgarlos Pero bueno Ahora mismo me hace el apaño Por favor no morir de amor Con esto Porque yo no puedo con esto O sea me gusta demasiado Este es de Target Y está en grandes También con las letras Y Pau y yo siempre lo quisimos Me acuerdo que fue Cuando estábamos recién llegados aquí Que decíamos Bueno igual nos quedamos A vivir aquí Para que no nos vamos a gastar Más dinero Porque eran más caros O sea el pequeñito Cuesta 3 dólares Pero los otros No sé si eran 30 o 35 Aunque luego los volvimos A ver Pasaban las navidades O el año pasado Que ya teníamos esto Estos son del Dollar Tree Estos costaron 1 o 2 dólares Estaban a 15 dólares Y siempre decíamos Tío es que son como Los más bonitos Como los más extrañables En plan que parece Que te lo había hecho una abuelita Como el de la Que por cierto Mira dónde está hecha una abuelita Mi donut favorito Nosotros nunca nos lo compramos Y como teníamos ya esto Era en plan De no vamos a comprar más Comprar por comprar Tontería Pero el otro día Cuando yo vi ese Es que no Es que era demasiado Y lo cogí para mi niña Tengo un problema Bueno no es un problema Es una tontería Pero el año pasado Yo esta parte de aquí Como el pie del pino La tapaba con los calcetines Pero este año Creo que va a ser Un poco imposible Al menos lo de los calcetines Igual esto sí Porque es duro Y no se lo lleva en la boca Entonces compré este papel Para hacer un Un DIY Que voy a hacer Posiblemente mañana Creo que trae suficiente papel Entonces creo que voy a arrugar Un poco en el fondo Para ponerle A ver cómo queda No se lo voy a intentar Por no dejar los pies Ahí al aire Que me parece un poco feo Y tampoco me quiero Gastar dinero En un faldón De esos que venden Uy por Dios El espejo Que corte mierda Estoy ahora desliando Estas luces Y no tengo claro Ya viene Me acabo de sentar No tengo claro Dónde ponerlas Si en el mueble Es que creo que va a ser Mucho pifostio en el mueble O si colgarlas De la estantería Igual las colgo De la estantería Tengo que ponerle pilas Menos más que tengo Y las tengo ubicadas Vinieron de Chicago La mudanza Y me acuerdo de guardarlas yo Mirad Son bonitas ¿verdad? De estrellita Estoy ya medio acabando Estoy cansada Llevo un montón de horas Y estaba viendo Cómo iba a colgar El sobrecito este Que os conté En el vlog anterior Pero no trae nada Para colgarlo Y no sabía Dónde poner Las pinzitas estas Que os enseñé también En el haul este De cosas de decoración Que compré en Target Y entonces se me ha ocurrido Colgarlo del árbol así Pues aquí sigo Y es bastante tarde Y es bastante tarde Son como Es bastante tarde Son tipo 3 y media 4 menos algo Y todavía no he comido Pero es que no tengo nada Para comer Literal Tenemos que ir al súper Y nada Creo que me comería una fruta Voy a limpiar ahora mismo El espejo A quitar la aspiradora A fregar el suelo Y luego La estrella final El encendido de las luces Y me quedan como otras luces Por colocar Voy a esperar a que llegue Pau Y así luego con él Y por lo menos que él también Forme parte Y ya está Y ahora pues eso Voy a hacerme un té Voy a comer una fruta Y voy a recoger por aquí Y voy a esperar a que llegue Pau Que en una hora Hora y media Debe estar aquí Y si me da tiempo Me voy a empezar a editar El vlog de mañana Que no me enrollo más Que voy a comer algo Estoy en valla Estoy muerta Mira que no he hecho nada Estoy viendo que el árbol No está tan blanco Parece que se le ha ido Con lo maniática que soy yo Que lo quiero todo Como yo mandaba Por cierto Si os preguntáis Donde está mi niña No os preocupéis Que está en el quinto sueño Mirad Ay no Que está despierta Que está despierta Que está despierta Chichi chichi Mirad que cuello más bonito tiene A ver Y enseñaros tu cuello Ay Ay Con estas patitas Con estas patitas Ay Ya quiere morderme Ya quiere morderme No se muerde No se muerde Escuché que barriquilla tiene blanca Y esto Que es el ombligo Tío Yo nunca le había visto El ombligo a un perro Esto Preciosa Reluciente Mira que limpico lo he dejado No se en que pelicula vi Que era De una gente que trabajaba En un hotel Limpiando Uno le decía al otro ¿Cuál es tu truco para dejarlos tan bien? Y le decía Limpiarlo con toalla Y hoy lo he probado Y niña Primero lo he limpiado Lo más gordo Lo he limpiado con un trapo normal Y luego lo más esto Con toalla Y mira Estupenda Se ve hasta Vamos Al final he terminado De limpiar Y he cogido el tetarrito Que tengo con edamame Baked Que cruje No sé Es como los garbanzos Esos duros Puesto pero edamame Esperando a que llegue Pau Y ahora ya me pondré a editar Es que no tengo ganas Estoy cansada Estoy descansada un poquillo Y nada Aquí tengo mi cosita ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? ¿Quién ha llegado? Por Dios Espera La mayoría absoluta Sí, sí, sí Verá aquí La felicidad ¿Cómo estás? ¿No estás ya tú durmiendo? Otra marca ¿Eh? ¿No estás ya tú durmiendo? ¿Estás durmiendo? No Esta señora se pone súper feliz Cuando llega ¿Eh? Le encantan los besos en la boca Dile Besos en la boca Es cosa del pasado La moda ahora es ¿Qué decía ahí? No lo sé ¿Sabéis lo que decía? Dejadlo en los comentarios Gigi, ven conmigo Gigi, ven Ven Ven, mi niña ¿Se puede ser más buena? ¿Se puede ser más buena Que la llama y viene Mi corazón ¡Ay! ¡Muay! ¡Ay, ay! Besitos, besitos, besitos Besitos everywhere Sí, qué subidón Qué mordisquito Me ha alzado en el cuello Qué subidón Patitas Patitas juguetonas Patitas juguetonas Patitas juguetonas Ay, qué muñequito Ay, qué muñequito tengo Ay, qué muñequito tengo Mordiscona Pau, ¿te ha gustado el árbol o no? Que no ha dicho nada Qué tío más feo El árbol El árbol Lo primero que he visto ha sido la decoración de fuera Que pone Merrick Christmas Ah, es verdad Eso no lo he grabado Ahora lo enseño No, no lo he grabado No, no lo he grabado Pues yo, o sea, he visto Eso ya ha sido en plan de Esta ya ha puesto toda la decoración a bien Sí, lo sabías que la iba a poner Qué falso es Ya lo sé No estaba convencido que ibas a poner el árbol o no La mojadía que me lo habías dicho Pero era en plan Te espero o no te espero Hace el alumbrado ¿Eso no es el alumbrado oficial? Sí, no lo he encendido todavía No lo he encendido No lo he encendido No, no lo he encendido No Ten cuidado que como los zarandés Mucho solta nieve Te vas a manchar Tic-tac 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 Es desde el suelo, Pau Bien Gigi, mira Es Navidad Gigi va a poner la estrella ¿Dónde está la estrella? Está la cocina Bueno, pues vamos a hacer la inauguración del alumbrado aquí del piso Bueno, el alumbrado ya está hecho, qué tontería estoy diciendo Vamos a hacer la coronación Gigi, ¿estás preparada? Gigi está preparadísima Gigi, ¿estás preparada? Te queda fenomenal ese copito de nieve dorado De reina mora que eres Venga ¡Yeeeeeey! Ya está coronado No, es que hay que apretarlo Sí, es que necesito las dos manos Dame las manos Yo lo que hago es que hago un truco, de darme un truco aquí Como que no es lo que hace todo el mundo, digo Pues espero que todo el mundo no se le quede esto así Tío, esto está podrido, en serio ¿Conseguiré o no lo conseguiré? ¡Tachán! ¡Mira qué regalito! ¡Mira qué regalito! ¡Es para ti! ¡Es de perrito! ¡Yeeey! Tu primer... Su primer muñeco con sonido Se ha hecho con él rapidísimo, ¿eh? Sí ¡Te encanta! ¿Te gusta tu Papá Noel? ¿Ha fijado que tiene brillantina? Que sí le gusta, sí Sí me he fijado, sí Porque le gusta meterse en todo Se ha metido hasta en la caja del árbol O sea, me sorprende que el árbol se haga de pie No se acerca ya ¿Te gusta pintado? Sí, está chulo ¿Te ha gustado pintarlo? ¿Has ensuciado mucho? No Raque Raque Que no, que no Raque Está ensuciado, pero lo que he limpiado ya está Tía, lo que tengo es un hambre, ¿no me quieres invitar a me al andar? Venga ¿Dónde me llevas? Yo es que no lo sé, Raque ¿Quieres ir a por el cinnamon roll? Sí, la noche ¿Quieres ir a los helados? No, quiero comer, es que tengo hambre, quiero salado ¿Quieres...? O sea, lo que te permito es si quieres cenar en una hora, antes no Vale Ahora juega con tus muñequitos Venga, te has tu orden en brazos, niña A ver, a ver si la dejamos aquí, si no viene detrás nuestra Han pasado un par de horas Al final no vamos a ir a cenar fuera Yo me quedé descansando un poco y editando Y Pau se fue al Whole Foods a hacer la compra y acaba de llegar y me ha traído palomitas Bueno, no me ha traído, le he pedido que me traje la palomita Porque estoy de un gocho, o sea, yo creo que es el... ¡Eh, eh, Gigi! Es un muñeco, Pau, que lleva en la boca Sí, es un muñeco, guapa En no ir al gimnasio estos días me hace, y al estar todo el rato sentada y todo, me hace como querer comer más Y se me han tocado un montón palomitas Son las mejores palomitas del mundo y son súper sanas Pues nada, eso voy a hacer, comer palomitas y seguir editando Y Pau va a hacer la cena, que en este mes de diciembre le está tocando hacer la cena todos los días al pobre Gigi está jugando con su papá Noé Y ya está Y no hay más update He comprado un aguacate, he comprado champiñones Pues aquí sigo editando y una loca que se ha despertado tirando de los cables del ordenador No, no, está loquísima, está loquísima, corriendo por todos lados, mírala No, no, está en mi goma del pelo, ¿dónde vas? Cogiéndolo todo, mira, 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 que salto Está loca y no para con el Papá Noel Mi gordita, mi gordita, mi gordita Pues aquí sigo yo editando, voy por el minuto 8 de 43 minutos, o sea, todavía me queda una noche larga, larga Pero no sé, estoy animada porque me gusta, es el vlog ¡Ay, mira qué bonito se ve ahí difuminado el árbol de Navidad! Me encanta, mira, Navidad Que es el de Levenworth, el pueblo este que parecía el pueblo de Papá Noel Que es como que imita a un pueblo alemán Y no sé, me encanta este vlog, me lo pasé súper bien y estoy motivada a esto Me parece que todos los vlogs los acabo igual, el del sofá En plan, como que mi final del día es el sofá, cenar y sofá Y ya está, eso, que vamos a cenar, no sé qué ha hecho Pau de cenar, ¿qué has hecho, Pau? ¡Ah, qué rico! Porque antes le he dicho, tenía muchísimas ganas de bocadillo de queso Y entonces ha ido a Whole Foods, eso sí os lo he dicho, ¿no? Creo que sí lo he dicho, ¿no? Entonces ha comprado el pan que compramos en Thanksgiving, que está muy bueno, que es como de hogaza esta grande Y ensaladita con parmesano, parece, ¿no? Coco ¿Coco? ¡Ah, qué buena pinta! Hombre Pues esa, esa va a ser nuestra cena Me acaba de despertar Pau, no sé qué hora es, creo que es la una, ¿no, Pau? No, a dos A dos Mientras él se ha ido a la ducha, cuando ha salido yo estaba aquí frita en el sofá con el ordenador y todo y tal Así que lo voy a dejar, me queda muy poco realmente Así que mañana vuelvo a madrugar como hoy y me aseguro de terminarlo, subirlo y todo Y ya hasta mañana tengo un plan guay, voy a un market, no sé si es navideño o solo un market de estos... Que ponen fuera Voy a ir con Chris, me apetece bastante Y ya está, estoy medio dormida, perdón, ¿eh? Pero me cuesta como incluso abrir los ojos del sueño que tengo Así que nada, que... Que espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado la decoración Decidme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que he puesto Y dejadme muchos deditos para arriba por estas noches de edición Dejadme comentarios que me encanta leer Aunque tengo que ponerme al día en contestar Pero bueno, es que ahora mismo lo primero es lo primero Lo primero es que ustedes tengan vlogs Eso, que si no estáis suscritos al canal os suscribáis Y que yo os mando un beso enorme, gigante Y como siempre, nos vemos en el siguiente mañana Adiós ¡Suscríbete!